Vamos a incorporar el arroz por toda la paella A distribuirlo Vamos a añadirle, en esta ocasión no le voy a echar tanto arroz porque tampoco somos tantas personas Un kilo y... ¿qué tal chico? 200 gramos más, aproximadamente Y ahora vamos a añadirle un poquito más Le hemos dado potencia al fuego Lo veis ahí abajo Porque los primeros 5 minutos pues tienen que ser de fuego muy vivo Yo creo que... ya dejé Y ahora vamos a añadirle, a remover bien Vamos a remover bien Francisco, remueve tú, así ya puedo filmar yo Todo el arroz, sabéis que podemos, por al menos durante 5 minutos podríamos removerlo bien Remuevelo bien, que no quede ningún arroz en la parte... A ser posible que quede el arroz perfectamente sumergido en la... En el líquido, eh... acordaros que es importante que no quede el arroz pues por encima de la carne o... Para que se pueda hacer perfectamente... Para que se pueda hacer perfectamente Algo de un grano fuerte Algo de un grano seguro que queda, eh... Bien, bueno, pues ahora caña al fuego Lo veis, repito Esto está a tope Vamos a darle ahora con el... Con el... Con el fuey aquí Vamos a darle... Intensificar el... El... El fuego Va, va, va Esto va como una moto Muy bien Ya veis que esto va rápido Muy bien Vamos a dejar esto aquí Repito, 5 minutos Salto Después bajaremos un poquito el fuego Otros 5 minutos Y al final, pues con el fuego ya más suave Terminaremos de hacer el filar ¡Gracias! ¡Gracias!